Vamos a salvar el mundo Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Oromar Televisión y JG Producciones presentan Videocontrol Internacional Vive tu vida, dale alegría No pongas menos, grita el mundo entero No más barreras, al sentimiento darle el corazón ¡Ay, mi amor! ¡Prepárate! Bienvenidos a Videocontrol Internacional Esta semana nos vamos hasta Medellín Para encontrarnos con los Camorales ¡Está muriendo de la dicha! ¡Ay, porque tiene alaba a la mujer que ama! ¡Porque ese pulando no te sabe hacer así, así, así como yo! ¡Ese pulando no se... Espérate, brother, me dijiste que el pan de bando era aquí en la esquinita nomás y no hay No, en la siguiente esquina ¿Estás cansado ya, qué? Brother, pero es que estamos caminando Si apenas llevamos dos edificios, hombre, ¡vamos! Y además, acompañamos a la boy band del momento, Jamie Sa, a la grabación de su nuevo video junto a Saga y Sony en Colombia Este viaje inició en la ciudad de Guayaquil, donde la boy band Jamie Sa obtuvo el galardón como mejor grupo en los premios Disco Rojo Del mejor grupo es... ¡Jay Míster! ¡Un fuerte aplauso! Ya en el aeropuerto, junto al equipo de producción, partimos rumbo a Medellín ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hola! Ya estamos en el check y pasamos todas las maletas, pasamos nosotros y ya estamos a pocos minutos a entrar al avión e irnos a Bogotá Ya sabes, de origen Ya nos encontramos en Medellín, tenemos un programa súper especial porque estamos buscando la forma de llegar a los chicos Jamie Sa, que tiene un show espectacular en Guatemala, pero antes estamos acá en Medellín porque acaban de grabar su video con Saga y Black con Sony, así que va a ser espectacular. Usted va a venir aquí con nosotros y bienvenidos a Medellín, Colombia, vamos En nuestro destino nos encontramos con los K. Morales Estos jóvenes cantantes son hermanos del recordado Caled Morales e hijos de Miguel Morales Que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama Y bien, ya me encuentro con los K. Morales, Caner y Keiner Ya, aquí estamos con los hermanos K. Morales y aquí estoy con Alejandro Alejandrito, oye, Alejandrito, ¿haga suena eso? Oye, solo en Colombia, acá en Medellín, me encuentro en una ciudad maravillosa Este Medellín que enamora, es mi segunda vez por acá, muchachos Y estoy feliz de compartir en esta ciudad donde hay calor humano, donde hay educación Donde hay cariño, respeto, rica comida, rica, perdón, distinguidas mujeres Y rica música, muchachos, ¿estamos bien? ¿todo bien? Todo bien, hermanito, gracias a Dios, contentos de verte por acá en nuestra tierra Atenderte como te lo mereces y bueno, vamos a hacerte una invitación para que pruebes algo típico de acá A ver, ¿qué crees que voy a ir a probar ahorita aquí? ¿Qué tanto quiero yo probar? Nada de comida fuerte, ¿no? No, vamos a ir a un buñuelito con... Sí, un pan de bono Un pan de bono, no es eso, pan de bono Vamos Vamos, vamos a llamar para ahí y conversamos y tomamos algo, compadre Un ratito para que me cuente un poquito Vamos, vamos, vamos Oye, oye, oye Oye, oye, espérate, brother Me dijiste que el pan de bono era aquí en la esquinita nomás y no hay No, en la siguiente esquina ¿Estás cansado ya? Brother, pero es que estamos caminando Si apenas llevamos dos edificios, hombre, vamos Oye, 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 oye ¿Y? Eso para que van como los queremos aquí en Colombia Gracias por este recibimiento Quiero agradecer públicamente al alcalde de la ciudad de Medellín Y a todo su personal que nos ha hecho A los camorales, pues, si era posible poner las letras de mi país aquí, Ecuador Gracias de todo corazón, señor alcalde Estoy muy emocionado Muy emocionado Solo yo, 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 yo Solo yo, 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 yo Belleza, muchacho, belleza Aquí era, aquí era, aquí era, aquí era Esto es lo que a mí me gusta, el pan colombiano Claro Brother, me tienes caminando ya dos cuadras Una cuadra, una cuadra, deja la pereza Yo estoy, yo tengo problemas en la rodilla Yo soy un tipo que nomás anda Ya, soy, ya, soy vago Ya, cuál es el problema Amigo o amiga, ¿quién atiende aquí? Ahí está, ah Hola, mi amor Te presento a los camorales, artistas Yo, JG de Ecuador, ¿cómo anda? A ver, pásenme el pancito, a ver ¿Esto qué? Buñuelo A ver, échale para probar No sabe nada, él no sabe hacer ¿De qué ha hecho el buñuelo? Venga, venga ¿De qué ha hecho el buñuelo? Dígale, dígale ¿Qué hizo, con qué? Con harina, con maíz No hay ciencia, a ver ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Bueno, no ¿Cómo te pareció el buñuelo antioqueño? Sin palabras Mira, hasta plata me da, mira ¿Y cuál es el pan de bono? El pan de bono no Tiene almohabana Almohabana, almohabana ¿Esto también es de ustedes? Sí A ver, déjeme pade uno para probar A ver ¿Cómo se hace, nena? Y por aquí, a la orden Doctores, calentro y alobos El negro se verla Y ya yo cierra Ahora vamos a ir a un lugar A sentarnos A conversar A platicar Y a escuchar un poquito de música De mi hermano que está Por supuesto, por supuesto Claro que sí Ahí vamos a cantar una de las canciones De los Morales Varias Claro, lindo hermano, lindo En este programa Que tenemos a los canes Morales Orgullo de Colombia Esa trayectoria maravillosa De su padre Miguel Morales De su hermano Caled De vivir en el limbo De vivir en la tierra En estos momentos tan importantes De su carrera Después de su éxito en Viña del Mar Donde conquistaron el monstruo Conquistaron a todos Quienes estuvieron viendo su show Así que vamos a disfrutar ¿No te parece? Sí, claro Es una orden Ya, déjame probar la avena Y nos vamos Una avena caleña Ah, es que la están haciendo Sí, claro Tienen que prepararla Eso lleva su proceso Ah, no sabía Sí Esperemos la avena caleña Oye, pero esto qué Tiene canela Ahí está arriba ¿Tiene canela arriba? Sí, sí Le echan canelita arriba Para darle más dulcecito La avena Alimenta bastante Con esto me voy a engordar 20 libras Eso Alimenta bastante Pero es buena Muy buena Muy rica la avena caleña acá ¿Cómo se llama este lugar? Se llama El Carrizal El Carrizal Aquí en la 70 En Medellín En la esquina La 70 y la cuál? San Juan La 70 con San Juan en la esquina Estamos haciendo publicidad Cuando usted venga a Medellín Véngase acá A disfrutar de estos boñuelos Estos pancitos ricos Es una rica avena caleña En la 70 y San Juan Se encuentra este lugar Que se llama Carrizal Salaboja oficial Carrizal Más adelante En Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Por Oromar Televisión Te veo y me siento Es como aquel que está muriendo De la dicha Yo considero que Que Calet Si la esencia se la llevó a la tumba Calet quería Otra cosa para el vallenato Regresamos con más de Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Por Oromar Televisión Porque ese folano No te sabe hacer Así, así, así Que sí, sí, que sí, sí Ese folano Ay, además de ser linda Me cambiaste la vida Y la forma De pensar Sentir Decir Las cosas Y las malas costumbres Que tenía Y eso Es lo que me tiene contento Que no puedo Callar Lo que siento Te veo y me siento Es como aquel que está muriendo De la dicha Es porque tiene al lado a la mujer que ama Esa 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 Los camorales Es que bien muchachos Oye, estamos aquí en la 70 de Medellín Y estamos viendo como la gente se acercó A tomarse fotos Compartir con ustedes ¿Cómo ha sido este proceso De asimilación para ustedes Como hermanos de Calet En este caso, sabemos todos La presencia de Miguel Morales Como la voz de Colombia Como el hombre que se hizo solista Y que marcó una tendencia importante De la música del género acá Cuéntanos ¿Cómo ha sido esa responsabilidad para ustedes? Dicen que eso puede ser una bendición Pero también se convierte en un problema Bastante grande Claro, claro No, de verdad Para nosotros ha sido como Una responsabilidad muy grande Y al mismo tiempo Como dices tú Ha sido una bendición Pero al mismo tiempo Por eso nos han dado Ciertos garrotazos Porque a veces la gente Tiende a compararnos con Calet Y es que Calet fue un fenómeno Aquí en Colombia Calet partió el vallenato en dos Calet La mayoría de los artistas De la nueva generación Le grabaron sus canciones O sea, Calet era compositor Era productor Era cantante Era reglista Y nosotros hemos tratado De seguir su legado Pero obviamente Él fue el genio Que creó toda esta revolución Entonces yo creo que Ni nosotros Ni nadie puede superar A Calet Morales Y a veces la gente Nos castiga un poco eso Pero no Nosotros estamos concentrados En que queremos hacer Nuestra propia historia Dejar nuestra propia huella Y no solo eso Sino que estamos también Impulsando a nuestras Nuevas generaciones A mi sobrino El hijo de Calet Estuvo en la voz Kids Colombia Estuvo en la voz Kids Mi hijo que tiene dos añitos Y ya para agarrando Un micrófono Entonces La idea es que esto sea Una generación Para toda la vida ¿Quién es el mayor? ¿Quién tiene más cara de viejo? Yo lo veo más joven Te veo más joven a ti Pero yo soy el más joven Por el buzo del Capitán América Nada más Un hermano del mayor Bueno Tú estabas en el accidente De tu hermano Sí, claro Yo era quien acompañaba a Calet Bueno Yo desde que Calet comenzó a cantar Siempre estuve al lado de él Me convertí ya en su cómplice En su hermano Más que su hermano En su amigo En su ayudador De otra manera decirlo Y de verdad que En el momento fatídico De que Calet pierde la vida Yo era quien iba con Calet al accidente ¿Tu hermano es así Tan como tan privado? ¿Quién tiene? ¿Cuál es el más relajoso de los dos? Yo creo que Tú eres como el más entrador Pero este es como el más diablito No, no, no Este es como el más diablito No, el diablito sí es Sí, ¿no? Pero también es el más entrador Él es el más entrón de nosotros Yo siempre he sido más tímido Más reservado Pero bueno Últimamente Me he abierto más A A dejar expresar Todo lo que llevo Llevo por dentro Porque De alguna manera Yo creo que Dios Nos ha regalado la bendición De ser cantantes De ser artistas De ser queridos Para compartirlo con los demás Oye, algo importante Tú dijiste algo Que el vallenato Se partió en dos Y se parte con el tema De Calet con Vivo en el Limbo Yo no sabía Que Calet era el de Vivo en Limbo La historia de amistad Que tengo estos señores No pasa porque son famosos Que son una institución Acá en Colombia Fue súper orgánica Súper bendecida por Dios Y hoy yo le doy la gracia Porque la verdad que Me permite ver corazones Antes que razones Para amar a alguien Y estos son puro corazón Desde hoy me siento Como aquel que está muriendo De la dicha Es el que tiene al lado La mujer que ama Y te quiero Más que leo a la dueña De su vida Es más que al gusto A la muñeca Porcelana Sé bien que Chiqui no puede estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón Y el dueño de nada Es como estar en ningún lugar Vivo en el Limbo Que chévere Que chévere ese tema A grabar sus canciones Hay un cassette Donde hay muchas cosas Que Calé dejó todavía escrita O sea hay muchas sorpresas Hay muchas sorpresas Yo siempre he escuchado eso Y quizás don Miguel Su señor padre En algún momento Nos podrá dar esa gran noticia Hay muchas canciones Que yo estoy seguro Que Calé dejó escrita Y que todavía no se desempolvan Quizás por el respeto De su padre Quizás por el respeto De sus hermanos Pero ojalá que algún día Esas canciones Que dejó escrita Calé Y que nadie las ha escuchado Puedan salir al aire Yo sí estoy convencido De que canciones de Calé Morales Que todavía no ven la luz Y que creo que es el momento Que acá en Ecuador No se los diga Salgan a la luz Con esos temas Que son maravillosos Así que ¿Qué más puedo decirte? Y en cuanto a usted mi hermano Cuéntenos la experiencia En Viña del Mar Estuvimos en Viña del Mar Rezaste ¿Cómo fue la llegada a Colombia Después de esa participación? Bueno de verdad que Llegamos con muchos sueños Con muchos más sueños Muchos más proyectos Una bendición enorme Estar en Chile En Viña del Mar Representando nuestro país Nuestro hermoso país Colombia Nuestra música también Somos el primer grupo Vallenato Que va al Festival de Viña De verdad que fue una bendición Estupenda Grandiosísima para nosotros Y estamos trabajando ya Porque obviamente Nos abre más Más la visión Más el corazón también Para ponerle mucho más empeño A lo que hacemos Y de verdad que Caner y yo Nos dejamos de trabajar Desde el día que llegamos De Viña Para luchar por nuestros sueños Bueno y aquí el PAN Es el acordonero oficial del grupo ¿No? Eres el acordonerito Porque estás pequeño Sí, oye ¿Tú eres el más joven de todos? Sí, yo actualmente Bueno la próxima semana Cumplo Por la estatura Por la estatura Tienes unos 15 No 21, 21, 21 ¿Y si tienes 21? Desde los 27 Saqué la cuenta Ah bueno Yo tengo 41 No, yo tengo No voy ¿Y desde cuándo tocas? Desde los 12 Desde los 12 Actualmente tengo Acordeón, Diego Sí, acordeón Bueno Acordeón Acordeón Oye muchachos Y definitivamente Luego de venir acá Se quedó instaurado En la memoria de la gente El fulano Cuéntanos de este tema El fulano Quien lo escribió Y todo lo demás Pero lo vamos a hacer adentro ¿Te parece? Vamos a darle serenata A una ecuatoriana Que está de gerente De un hotel Con unas chicas De acá de Colombia Maravillosa En el hotel ¿Qué te parece? Vamos Vamos para eso ¿De una? Pero que contes Que el hotel lo pagué yo O sea No es que es por canje No es por canje señores Yo pagué el hotel Aquí es gratis Aquí todo me ha tocado pagarlo Así que vamos Vámonos para allá Vámonos para allá Porque ese fulano No te sabe hacer Así, así, así como yo Ese fulano No se sabe El repertorio mío Por eso locamente Hoy estás deseándome No sabe nada No te sabe hacer Así, así, así ¡Belleza! Le presento a la gerente del hotel acá ¡Qué gusto! Vivi Ella es ecuatoriana Ah, sí Ecuatoriana Coincidencia Un amigo artista Nuestro querido Mantial Mantial que está en Ecuador Cantante colombiano De reggaetón Del género urbano Él me dice Mi hermano Trabala en hotel La conoce Un hotel Me recomendó el hotel Y la llamo Allá me consiguió Y ha sido ecuatoriana De Machal Así que estamos enviando Un saludo también A la gente De Machal De Guayaquil ¿Cómo te sientes? Aprovecha Que estamos en la cámara Quiero saludar a mi familia Que está en Quevedo Y también a toda la gente Linda de Ecuador Casi muchos años No voy por allá Pero espero estar pronto ¿Aprendido a la familia? Ramón Martínez ¿A los Martínez? Sí, de Quevedo Ya va a llorar Los quiero Los quiero ¿Qué le parece La serenata de los camorales Aquí en el hotel? Ay, hermosa Me encanta Y así Pague el hotel No Oye, gracias por la atención Todo muy cariñoso Todo muy lindo La gente linda Aquí en los de la Siguera Con mucho cariño Estamos para servirles Y ustedes también Siempre bienvenidos Ay, que todo el mundo Te quiera como novia En el barrio A ti es que te dan serenata Todo el que te ve Enseguida se enamora Tú eres muy bella Por eso a mí me matan Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventar me tocó A donde imaginariamente los dos Ahí tenemos amores Qué belleza ese tema Ese es de tu señor padre O Miguel Morales De nuestro padre Miguel Morales Un clásico de él Una canción que la hizo Hace aproximadamente Uno Dieciocho años Y todavía la gente la canta Como si hubiese salido ayer Muchachos Qué bendición Haberlo compartido en ustedes Mira los perritos Yo amo a los perros Mira ese perro tan maravilloso Hermano ¿Saca esta Perrito Saca esta pasea Esa hermosa dama La sacaron a pasea Esa hermosa dama El perrito Oye, bueno Parte final Colombia está en todo Está en pleno apoge ahorita Hablamos de J Balvin Nuestro amigo José Hablamos de Maluma De este chico Carlos Bueno, por eso ya son monstruos Shakira Carlos Perdón, le están hablando Sebastián Yatra Y también la nueva cama De tu sobrino Estuvo en la bosque De este niño Juan Sebastián Samuel No, pero tu hijo Samuel Estuvo ahí El que ha llegado Al final Con Sebastián Entonces, qué lindo Que han estado Estos chicos Nuevos artistas También El arte en Colombia Es muy fuerte Muy poderoso Y la importancia De ustedes De darle al mundo El vallenato En su estilo En el estilo De tu hermano ¿Cuándo los tenemos de cuar? Bueno Eso lo tiene que decir Es usted Yo le mandé a usted Todo lo que me ha pedido Ya lo dijo él Próximamente En gira de Guayaquil Y en gira de todo Manaví Estarán con nosotros Los Camorales Visitando todas las radios Todos los medios impresos Los canales de televisión La música de los Camorales Que ustedes la vieron En la novela Que se llamaba Bueno, ya se llamaba Creo que la Dinastía Morales Dinastía Morales Tienen que ver la novela Así que Ya la vieron en Ecuador Pero tienen que ver La gira de medios Que haremos con ellos Próximamente En un par de meses Tendrán a los Camorales En Ecuador con nosotros Chicos, gracias por todo ¿Algo que quieras decir En la parte final? Bueno, hermano Decirle, expresarle el cariño Que tenemos A todos los ecuatorianos También que están aquí en Colombia A todos los ecuatorianos Que nos están viendo En estos momentos Colombia los ama Los Camorales los aman Los Morales en general Los llevamos en el corazón siempre Gracias por el apoyo Que nos han brindado Yo te escribo por WhatsApp Después No, hermano De verdad Como dijo mi hermano Pues expresarte a ti El cariño De verdad Si una amistad sincera Muy bonita Y de Ecuador Es del país Donde más nos están escribiendo Ahora que nos quieren ver Así que Los vamos a complacer Para nosotros Sería un honor Estar allá con ustedes Por ese apoyo Tan hermoso Que nos están dando Esas palabras lindas Que siempre nos escriben Los llevamos en el corazón Los amamos mucho Y yo sé que nos vamos a ver Prontico Prontico Chao mi hermano Un placer El placer es mío también Para toda la gente de Ecuador Muchos saludos Pronto nos vemos Y con mucho cariño Y con mucho cariño Vamos a estar por allá Nos vemos con el fulano Suena fulano Suena fulano Que no te sabe hacer Así que sí que sí que sí Lo que aprendiste conmigo quieres hacerlo con él, pero lo mío es mío y solo yo lo sé hacer. Ese manual no lo ve, te lo entiendas, solo yo lo sé hacer. En la academia no lo enseña, solo yo, 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 solo yo, 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 yo lo sé hacer. Ay, porque ese fulaco no te sabe hacer así, así, ay, ay, ese fulaco no te sabe el respetario mío. Por eso locamente hoy estás deseándome, no sabe nada, él no sabe hacerte así. Más adelante en Videocontrol Internacional por Oromar Televisión. Contentísimo con esto, están pendientes, pero hay un secreto que te lo voy a decir nada más a ti para que los televidentes. ¿Están pendientes de hacer una película? Regresamos con más de Videocontrol Internacional por Oromar Televisión. En este bloque nos encontramos con Don Miguel Morales, padre de Los K. Morales. Han pasado algunos meses cuando en el Festival de Viña del Mar conocí a dos chicos maravillosos que representaron a Colombia en la competencia folclórica del festival, los K. Morales. Meses después descubrí que eran hijos de una leyenda musical y también hermanos de uno de los artistas más promisorios que lastimosamente dejó este mundo, K. Morales. Pero su padre, uno de los fundadores de Los Diablitos y una voz maravillosa, era realmente uno de los grandes influyentes. Luego de ese festival donde los K. Morales la rompieron, damas y galleros me encuentro ahora con uno de los grandes íconos de la música del mundo y colombiano orgullosamente. Don Miguel Morales. Don Miguel, qué placer y qué honor entrevistarlo, qué placer saludarlo y qué placer saber que está todo el Ecuador pendiente de esta entrevista. ¿Cómo se encuentra? Bueno, ante todo pues saludar a toda esa gente, a todos esos televidentes de tu programa, JG, de verdad. Contento de estar aquí frente a todos los televidentes de Ecuador y agradecerte esta oportunidad que me vayas de saludar a todos mis seguidores en ese país que es muy vallenatero. Don Miguel, usted sí sabe, sus hijos no lo han de haber contado porque recién se los dije hace unas horas que nos vimos. Realmente usted es el Frank Sinatra del vallenato, así le hemos puesto, el Frank Sinatra de los vallenatos. Pero usted es una institución, acá llegamos a Colombia y todo el mundo sabe quién es Miguel Morales, respete a Miguel Morales y la gran trascendencia musical de ustedes como lo que hizo Calet, su hijo. Te cuento que ha sido una dinastía a la cual pues he creado para Colombia y el mundo con una etiqueta moralista que ya es representada en ese Calet que se nos fue y en los K Morales que realmente están abriendo puertas a nivel nacional e internacional. Y como tú lo dijiste, estupendo la presentación de misión en Viña del Mar, fue la puntuación más alta. Bueno, lastimosamente no ganaron, pero yo creo que en esto no es que se pierda, sino que siempre se gana. Y estar en Viña del Mar, ni a mis años, 35 años de carrera artística y hoy cuánto me gustaría estar allá. Pero lo importante es que estuvo la dinastía Morales. Bien planteado el nombre Colombia y la dinastía ya. Sí, a Colombia y a los Morales. Y de verdad, Jota, muy contento pues trabajando 35 años de carrera artística, muchos conciertos. La novela pues nos disparó a nivel nacional y internacional. En Ecuador, en Ecuador, todo el mundo vio la novela. Sí, los Morales fue un éxito. Acá pues el canal que dio la novela tuvo un rating muy alto, de verdad pues contentísimo con esto. Están pendientes, pero hay un secreto que otro voy a decir a Matipa que los televidentes. Están pendientes de hacer una película, sonar ya directamente pues también a los Morales. Es un canal latino, pero está interesadísimo en eso. Ojalá se den las cosas porque yo creo que nosotros somos historia. Y gracias a Dios y ella preparándome pues para muchas cosas a nivel nacional acá en Colombia e internacional. Con muchas giras y muchos conciertos. Don Miguel, hay un antes y un después de los Morales. Usted implantó la dinastía y los diablitos se convirtieron en una... Bueno, un mensaje de Colombia al vainato para todo el mundo. Usted cantaba en todos lados, todo el mundo escuchando su música. Pero de repente Calé sale con una nueva forma de hacer el vallenato que justamente ahora tomó la batuta Silvestre Langón. Que es este vallenato más internacional, más moderno, con más arreglos. ¿Cómo vio usted ese momento como padre de que el tradicional vallenato empiece a ser alterado? No, te cuento que para mí fue algo... Que yo lo veía como... Lo que hizo Calé lo veía como inlógico. ¿Ya? Por ese romanticismo que traía haciendo Miguel Morales, con esas canciones llenas de poesía. Aunque Calé hizo unas canciones con unas metáforas diferentes, pero llevaba la poesía, llevaba ese mensaje diferente a la forma de cantar, a la forma de componer y a la forma de él de actuar en su escenario con su música. De verdad pues, si Calé viviera, yo creo que la música de vallenato estuviera trascendiendo de una forma diferente. Porque de pronto las nuevas generaciones que están haciendo el vallenato no cantaron lo que Calé quería por el vallenato. Es que ni el mismo Silvestre. Ni el mismo Silvestre. Silvestre por otro lado pensó que la nueva ola pues era hacer las visiones que hizo con otros grupos, con otros cantantes. Pero yo considero que Calé... La esencia todavía sí, se la llevó la tumba. Sí, la esencia se la llevó la tumba. Calé quería otra cosa para el vallenato. Pero sí, le agradecemos pues a todos los artistas que convocan pues este vallenato para sacarlo adelante. A Silvestre, de verdad que es un pelado que ha hecho mucho esfuerzo para estar donde está. Que Dios me lo bendiga, lo quiero como un hijo. Y de verdad pues contentísimo porque hay un Miguel Morales para muchos años y unos Morales que avanzan con una dinastía representativa. Porque ya el hijo de Calé comienza a cantar en la bosque. Oye, es algo lindo. Yo creo que yo le decía a mi esposa ahora es día. Porque yo tengo otro niño por fuera que ya también comienza a cantar, que no es con mi esposa. ¿Y tu esposa te perdonó? No, sí, lo que pasó fue un abuso de confianza en la muchacha conmigo. Ay, ella lo violó. Me violó. Y también comienza a cantar y le decía a mi esposa, mía si yo hubiese sabido que todo mi hijo iba a ser cantante no me hago la vasectomía, pongo una fábrica de cantantes. Los genes musicales están bien fuertes, las notas están prendidas ahí. Sí, yo creo que... Cada espermatozoide botas es una nota musical. Sí, yo creo que el gene en la sangre es predilecto para uno otorgar lo que realmente se hereda, como talento, como pronunciación, algo que realmente siempre lleva uno de sus padres. Por ejemplo, lo que le dio a mi papá, la muere. Oye, Miguel, sabía un poquito del asunto de este éxito, de lo que pasa con los hijos y todo lo demás. Uno de los momentos, creo que más tensión causó fue el final de la novela, en donde ustedes, inclusive están en YouTube, cuando despiden a Caleb, y hay prácticamente un show, un espectáculo en su despedida. Yo soy padre, pero no sé cómo se podría sentir despedir a un hijo cantándole un show. Y eso me preguntó mucha gente, Jota, si algún día hablas con los Morales. Yo jamás imaginé ver con usted hoy día, jamás pensé en esta posibilidad y esta gran alegría que siento de poder estar con usted, don Miguel. Para mí es un verdadero orgullo estar aquí. Mira, Jota, te voy a decir. Jota, mira, eso se vivió en la vida real. El día del sepelio de mi hijo, ese día se despidió mi hijo. Con canciones, yo cantándole. Y como vieron en la novela, fue muy duro, fue muy duro, porque de verdad esa novela tocó mucha gente. Una novela muy familiar, muy concendiente con el entorno de muchos hogares. Y yo creo que ahí ha estado el triunfo de esa novela de los Morales, que está vendida prácticamente ya en 12 países. En 12 países. Y estamos muy orgullosos y muy contentos de todos los seguidores, de toda la gente que nos quiere, que nos ama, la gente que nos contrata, que nos llama. Queremos a Miguel Morales, pero queremos a los Morales. Ahora nos están contratando mucho a los dos grupos juntos. Claro, Miguel Morales y Cam Morales. Sí, entonces terminamos haciendo un show en Tarima, padre, hijo. Y básicamente el nuevo material que tienes, tú me decías que no incluiste canciones de Caleb, pero la marca de la música de Miguel Morales ha trascendido, está presente en cada uno de tus hijos. Porque todos tienen ese sentido musical. Tus hijos nos cantaron unos temas maravillosos tuyos. Realmente es importante saber de que Miguel Morales está vigente. Tienes un nuevo material, cuéntanos lo último que grabaste, ¿cuál fue? Bueno, hace dos años grabé. ¿Cuál fue el último que hiciste hace dos años? Sí, estoy preparando, sí, el material. Vamos a grabar una producción. Con los Cam Morales me dicen que va a haber una sorpresa, ¿es verdad? Sí. ¿Has empezado a hacer un tema conducido en los Cam Morales? Estamos en eso, estamos en eso. Sería muy lindo ver te cantando con los Cam Morales. Queremos de pronto, queremos como te dije, queremos dar una sorpresa pues de lo que te dije que va a rato fuera de cámara, para ver si nos otorgan para hacer los Morales, los Cam Morales con Miguel Morales y hacer eso lo que te dije. Lo que me dijiste, que no se puede hacer. No, de verdad, J, agradecerte a ti, a este programa que muchos televidentes ven. Yo sé que realmente pues estamos agradecidos con el Ecuador por acoger esta novela y llevarla en el corazón. A todos mis seguidores en el Ecuador, a los seguidores de Caleta, a los seguidores de los Cam Morales, que sé que los hay, me escriben, nos escriben mucho en Ecuador, los quiero mucho. Yo soy Miguel Morales, la voz, y estamos ahí, firme contigo, Ecuador. Más adelante en Videocontrol Internacional por Oromar Televisión. Tengo aquí también la ocasión, yo voy a la ver en esta parte, voy a estar ahí arriba, sentadito. Vamos a ver cómo nos va después. Sara, la modelo del video. Regresamos con más de Videocontrol Internacional por Oromar Televisión. Seguimos con nuestro programa y esta vez nos volvimos a encontrar con el grupo James A, los cuales estaban listos para empezar a grabar su nuevo video. A continuación, el tras cámaras. ¡Grabando y acción! Estamos muy contentos, ya estamos en una de las ocasiones para el gran video que se viene, James A featuring Saga y Sony. Estamos muy contentos, mira. A ver, están donde están las maquillistas, todo el equipo producción, están las modelos, ya mismo llega Saga y Sony, o sea, todos están dando muy chévere aquí con la gente. Hicieron madrugar, muchachos. Y más que todo, Medellín, una ciudad hermosa, de verdad. ¡Claro, medallo! Bien, nos encontramos en una de las ocasiones del video. Estamos con nuestra amiga que se llama... Maddy. Maddy, aparte de tener una sorpresa muy pronto con ella, tiene una voz maravillosa, es una tipa maravillosa y escribe lindo. Ella está colgando todo el video de los chicos. Allá va Marcos, vamos a hacer las tomas de Marcos y Shamir, en una zona industrial. Excelente, ya estamos así de grabar, empecé a pasar a grabar el video. Y aquí está mi locación, yo voy a grabar en esta parte, voy a estar allá arribita, sentadito, grabándole para ustedes. Está increíble, con las energías al cine. Bien, estamos grabando la parte Shamir en este momento. Y luego de esto viene la parte de Marcos, los editores, el equipo de producción de acá de Colombia, de Medellín, está haciendo un gran trabajo. Y bueno, también tenemos muchas ganas, es lo más importante. Increíble, increíble. La gente aquí es muy, muy profesional, la verdad que me siento muy contento. Espero que esto sea un gran. Estamos muy emocionados por todo, mira la escena. Está increíble, la verdad. Este trabajo va a ser súper, súper, súper chévere. Para toda la gente, para todo el mundo. Como estamos en la parte de Italo, en la zona de... En el donamiento de los productos de esta zona industrial, en esta empresa grande que le ha dado toda la facilidad al video de Jamie Sackonsor, ¿no? Está aquí y está grabando la parte de Italo. Un gran esfuerzo todo el equipo de Trenohola. Bueno, aquí están ya echando agua para hacer otra vez otra toma, porque la anterior salió por ahí, entonces hay que hacer otra cosa. Pero bueno, estamos muy contentos. Esa es la toma. Ah, estoy con la guapa amiga modelo del video, se llama Sarita. Sarabelle, hola a todos. Mucho gusto, estoy muy feliz de hacer parte de este video que está quedando. ¿Qué opinión tienen de los videos que viste los chicos, de la música de ellos? Excelente, además de que están muy jóvenes, tienen un potencial impresionante. No me los quiero imaginar cómo se dan. Bueno, vamos a ver cómo nos va después. Sara, la modelo del video. Bien, 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 bien. Estamos aquí, Ándole, papi, sabroso. Sabroso, Ándole, Ándole, ándole. ¿Cómo sabes? Jamie Sack, aquí Sony, aquí Sony, aquí Sony White Black. Ahí estamos. Aquí me cayó. Perfecto, aquí estamos dándole. Hace mucho, bueno, el clima de Medellín es raro, tú sabes, que llueve, como que llueve, como que no. Pero gracias a Dios nos hemos llegado bien. Y el equipo de trabajo, excelente. Una oportunidad es el tema del video por el cual esta agrupación ecuatoriana viajó hasta la ciudad de Medellín. Y junto al dúo, Saga y Sony, grabar en varias locaciones, bajo la dirección y producción de un gran equipo de trabajo. Para conocer más acerca de este gran proyecto, conversamos con los integrantes de Jamie Sack. Y bien, amigos de Video Contro, nos encontramos en Medellín Colombia con... Jamie Sack. Y nos encontramos grabando el backstage de la canción... Una oportunidad. Así se la saben. Oye, nos encontramos acá justamente conversando. Si ven todos estos ternos, esta es una fábrica, es una industria donde producen todos los ternos, todos los uniformes y una empresa maravillosa que ha dado todas las facilidades para que el video se realice acá en Medellín Colombia. ¿Cómo ha sentido esta experiencia, Yamir, acá en este día de rodaje? La verdad que es increíble. Estamos muy contentos gracias al apoyo que nos dan Saga y Sony. Gracias por la oportunidad y por confiar en nuestro talento. Muy importante también el hecho del profesionalismo con que se ha manejado todo esto. Una gira que viene comprendida desde el día miércoles en la noche cuando ustedes ganan el premio a Mejor Grupo del Año en Ecuador en los Premios Disco Rojo. ¿Cómo fue esa experiencia de estar por primer año de vida y ya estar participando en los Premios Disco Rojo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y ganar el premio a Mejor Grupo, Ítalo? Bueno, la verdad nos sentimos muy contentos porque para nosotros esto aquí es algo muy rápido porque en un año ser mejor grupo de Ecuador en los Premios Disco Rojo para nosotros es una bendición. Y ahora estar aquí en Colombia, en Medellín, grabando con Saga y Black, tenemos que decir Dios es dueño de todo esto. Perfecto. Así mismo estamos hablando del video que estamos grabando acá. ¿Una oportunidad escrita por ustedes, muchachos? Sí, la oportunidad escrita por James A. Ok. Y dime una cosa, ¿de aquí pasamos a dónde, Adonis? Bueno, aquí nos vamos a Guatemala, vamos a estar en combate, vamos a estar en la Teletón, gracias a Dios, vamos a darle con todo ahí en Guatemala. Oiga, también se dice que van a estar en una gira de medios, ¿van a hacer gira de medios en Guatemala? Por supuesto que vamos a hacer gira de medios en Guatemala para que nos conozcan, para que escuchen nuestra música. Bueno, hay muchas propuestas, nos han llegado después del triunfo alcanzado en los Premios Disco Rojo, haber estado acá en Medellín, y luego, ahora que van a Guatemala, me informan de que han llegado muchísimas solicitudes de featuring, nos dicen también de que tienen muchos compositores que quieren crear en sus temas. ¿Cómo se siente eso de que toda la gente vea como ejemplo lo que está pasando con James A en un solo año, trabajando a golpe, con sacrificio, sin dañar a nadie, sin hablar mal de nadie, y cuidando que sus fans respeten a todos los artistas? Nos sentimos muy orgullosos porque sabemos el trabajo que estamos haciendo día a día, todo el esfuerzo que ha hecho la producción, el grupo, la verdad que nos sentimos muy contentos porque sabemos que nuestras carreras las maneja Dios, y muy confiados. Estamos hablando justamente de las fans, las fans de ustedes son muy especiales, porque aparte que son muy luchadoras, lograron meter el video de ustedes, la luna llena featuring a Mara Negra en HTV, en el programa Fórmula HTV, y fue el que llegó al primer lugar para ir al Hot Ranking. ¿Cómo se sintieron de ese apoyo de las fans? Que además, se lo decía Marcos, sus fans son muy leales, pero muy respetuosas, y respetan a todos los artistas, y no van con dimes ni te dirés. Bueno, realmente, tenemos que decir que nuestras fanáticas son el motor fundamental en nuestra carrera, y bueno, sí, de que el éxito se basa en no pasarse encima de nadie, está muy correcto, porque pienso que en la música todos tenemos que unirnos, y de eso se trata la música, unidad. Bueno, y para terminar esto, son 30 club de fans que tienen en Latinoamérica, de países que ni siquiera han ido, Chile... 30 oficiales. 30 oficiales. Hablan de club de fans en Guadalajara, México. Guadalajara, México, sí, también tenemos aquí mismo en Colombia, tenemos en Chile, tenemos también en Honduras, en Galápagos, tenemos en toda Guatemala, por supuesto. Puerto Rico también, Argentina también. Tenemos en Argentina. Venezuela. Venezuela. Ecuador. Bueno, 30 club de fans en un solo año de vida, ganando el grupo del año en el premio de Disco Rojo, número uno en Fórmula HTV para toda Latinoamérica, y ahora grabando este video con los grandes Zagy Sony en la ciudad de Medellín, ¿qué podemos decir? Chicos, ¿qué les parece Medellín? Hermoso, ¿no? Increíble, es una ciudad muy limpia, con gente pulgra, que es muy, 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 demasiado, diría yo, amistosa y amable. Gracias también a JG Radio 2 Ángel, descarga tu aplicación en todas las teléfonos Android o también en la app de iPhone y descarga JG Radio 2 Ángel. Lo visita desde tu oficina, www.jgradiotuangel.com y escucha la mejor música de todo el mundo y también la de... ¡James A! Señores, seguimos con más. Este es un especial desde Medellín, Colombia, con... ¡James A! ¡Uh! ¡No se olvide! Yo le pido por favor, denme una oportunidad para poderle demostrar Más adelante en Videocontrol Internacional por Oromar Televisión Esta canción yo espero que... Yo sé que le va a gustar a todos, así que yo sé que se la van a disfrutar, se la van a gozar. Jamie Sa, junto a Saga y Sony, Ecuador, Colombia. Regresamos con más de Videocontrol Internacional por Oromar Televisión. Estoy grabando el video, papi, con Jamie Sa, Saga y Sony, ya saben, bien duro, bien duro, todo el mundo pendiente. Saga y Sony. Nos agarró la lluvia. Nos agarró bien duro, bien duro, papi, pero vamos a romper, vamos a romper. Ahí vamos a bailar, pero sin cantar. ¡Epa! Trajando aquí el video con los parceros, Jamie Sa, vienen muy duro, muy duro. Saga y Sony, Jamie Sa, pero el tipo no me presta atención. No, no, estaba justamente mandando un mensaje a agradecerle a Sony por el gran trabajo realizado con... La producción es magnífica, tiene un equipo maravilloso. Son un equipo que impacta, pero una maravilla, estos dos se mueven mejor dicho. Suda en la cuota marca. Tenga, tenga, tenga. ¿Y del video qué opinan a lo que salió en ellos, a lo que dijo del video? El video, que aquí le comentaba yo a él, que nosotros hemos grabado muchos videos y novelas y de todo. Y el mejor video, de todos los videos que han grabado, es este, el de ustedes. ¡Wow! Sí, en realidad yo le dije, sin necesidad de comentar aquí, porque estamos grabando personas, pero el de ustedes es lo mejor. ¡Qué bella, muchas gracias! ¡Qué doble! ¡Bravo! ¡Excelente! Por el buen trabajo que estás haciendo toda la producción, ¿verdad? Sí. Sí, toda la bocadilla de razón. Bueno, a toda la gente que nos apoya, muchas gracias. Bueno, la verdad que me siento súper que contento, ya que hay una excelente sonografía. Si quieres, vayan a acompañar, vayan a verla. La verdad que es genial, la verdad que me encanta. Y bueno, soy el antepenúltimo, después sigue Marco, pero bueno, estamos muy contentos porque esto está espectacular. Ok, estamos en Medellín, grabando el video de Jamie Shacko, Saga y Sony, trabajando fuerte, con cartas, estando leando, listo, pendientes, estamos muy fuertes. Que me enamoré, de una bella tigna. El último set, que es el mío, espero que todo salga de perfecto. Y bien, nos encontramos en backstage, ya estamos en la recta final. En el final del video estamos con Sony, Sony, ¿cómo ves el video de esta noche? Api duro, duro, durísimo, estamos rompiendo aquí con Jamie Shacko, Saga y Sony, todo el mundo a seguirnos y a ver el video bien duro. Oye, espectacular, espectacular puesta la escena del equipo maravilloso que tenemos acá en Medellín, recomendado totalmente para que la gente graba acá. Gracias a Dios, gracias a Dios, todo ha salido excelente, todo ha salido excelente. Bueno, vamos a ver a los muchachos que están más atrás. Síganme para acá, acá estamos en la parte final interrumpiendo, Saga se está tomando su energizante. Mi querido Saga We Black con los Jamie Shacko, cuéntanos cómo te has sentido en esta grabación. A ver Jorge, contento, aquí estamos con los chicos, la hemos pasado súper genial, preparando el video de esta canción. Yo sé que les va a gustar, todo el equipo de trabajo, todos hemos colocado esfuerzo aquí para que esto quede perfecto y estoy bien contento que sé que el resultado va a ser fenomenal. Esta canción yo espero que, yo sé que les va a gustar a todos, así que yo sé que se la van a disfrutar, se la van a gozar. Jamie Shacko, junto a Saga y Sony, Ecuador, Colombia, bueno, lo que viene está bien fuerte. Ítalo, la emoción de trabajar con un grande y como Saga We Black, uno de los grandes hombres de la música, Sony, un gran representante colombiano, juntos para con Jamie Shacko dar la oportunidad de salir adelante en la música en Latinoamérica y el mundo entero. ¿Qué podemos decir? Para nosotros esto es una gran oportunidad y diríamos una bendición de grabar con un hermano colombiano y un productor muy grande de la industria musical y más que todo un gran ser humano. Oye, y usted ya se hizo íntimo aquí de Sony, ya lo invitó a comer, todo eso, son hermanitos. A mí ya me está abrazando y todo, va. Parecemos hermanos. Y por acá, Marcos, ¿cómo te has sentido en este día? Me siento muy contento por compartir tan gran talento como es Saga y Sony. Nos sentimos muy afortunados, en verdad, este video va a romper muchas barreras. ¿Qué ha sido la parte más difícil del video el día de hoy acá? La parte más difícil es aguantarse el almuerzo. Aguantarse el almuerzo todo el día, eso es verdad. Mi querido Saga, gracias. Vamos a estar también notas porque vamos a estar en el estudio. La canción se sigue trabajando porque todavía hay mucho por hacer. No, es que de por sí la grabación ha sido bien curiosa porque estamos grabando con una maqueta de la versión al final. Entonces, falta trabajo de producción, pero es bien curioso. Lo importante es por qué está faltando. No porque no está terminada, sino que Saga, todos los días. Es que le puedo meter esto. ¿Te has enamorado de este tema escrito por los Jimmy Sa? Y ahora también tiene letra de Sony porque Sony y tú también pusieron su parte en este tema. Exactamente. O sea, aquí la canción ya no es Jimmy Sa. Es Jimmy Sa, Saga y Sony. Porque hay más autores. Bueno, hay que ver que la canción en realidad ya estaba hecha por Jimmy Sa. Entonces, lo que hicimos fue como tratar de incluirnos en el proyecto y yo creo que lo hicimos de la mejor manera. Todos, absolutamente se han pasado. Tenemos ya no amigos en Colombia, ya tenemos hermanos en Medellín. Gente maravillosa. Por acá los chicos ya han recibido un regalo. Te comento que tienen un regalo. Una sesión de fotos con un gran productor fotográfico. Les va a regalar una sesión de fotos este día lunes. Así que, para que vean cómo ha sido la bendición acá en Medellín. A nosotros no. Y va a traer el director. ¡Esta es el director! El hombre de los pelos es raro. Papi, ¿cómo ha sido esta bendición? A ver, preséntese. ¿Quién? Mi nombre es Seago Cuartas, director de la compañía audiovisual Ford Films. Usted, Ford Films, es la empresa que la llevo ahorita. Estamos muy orgullosos de trabajar con ustedes. ¿Cómo te has sentido con los chicos? ¿Cuál es tu opinión de este video? Escuchamos a la dueña del carro que dijo cosas tan lindas de este video. De los que están recibiendo. Bueno, realmente me parece una muy buena propuesta. Me parece que es un sonido muy fresco. Y el junte espectacular. Saga y Sony. Grandes artistas de la ciudad de Medellín. Y bueno, esperemos a que el video rompa, salga. Y la gente se canse de reproducir, reproducir. Ya lo saben. Así que desde acá, desde Medellín, Colombia, hemos estado en el backstage con Jamie Sa, Saga y Sony. Y la gente del equipo de producción de... De Ford Visual. Ford Visual, ya lo sabes, para que se ve. Ford Visual acá en Medellín, Colombia. Y nos estamos viendo todos acá en este backstage con Jamie Sa y Saga en Medellín, Colombia. ¿Estuvimos grabando el video? Una oportunidad. Ya lo saben, que la pasen bien. Cuídense mucho. Chao, nos vemos muchachos. Chao. Oro Mar Televisión y JG Producciones presentaron Videocontrol Internacional. No más barreras al sentimiento, darle el corazón.